¡Ja! ¿Cómo no me estás, jóvenes? Aquí les traigo un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo Mobostil, el nuevo jefe o por decirlo de alguna forma, mini jefe que viene a la nueva versión de Minecraft que es la 1.17. Y pues bueno, ¿qué es lo que tiene de interesante este nuevo jefe? Para empezar, que da mucho miedo. Les voy a poner el pedazo de trailer, por decirlo de alguna forma, tal cual nos lo pusieron cuando lo vimos por primera vez en directo en la Minecraft Live y ustedes dicen qué opinan. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya seguramente lo vieron y vieron que sí da bastante miedo porque como que lo empiezas. No sabes en qué momento te viene y curiosidades de este mob, la primera que es totalmente ciego, o sea, sé que no te va a ver, no te va a identificar luego, luego. Entonces puedes usar pues diferentes cosas para distraerlo, en este caso usan bolas de nieve para mandar señales como de vibraciones y que se vaya hacia otro lado y que pues se vea como distraído este mob. Y otra cosa que también es importante es que pues cuando lo empiezas a atacar te empieza como a localizar con unas como antenas que tiene. Entonces es muy peligroso este mob, cabe destacar que es muy peligroso porque es peligroso pues por nada más y por nada menos que el jugador que estaba peleando en este momento contra él traía armadura completa de netherite y lo mató de dos guamazos. Entonces nada más para que vean el calibre del poder que tiene que tiene este nuevo mob, que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque creo que no solamente es tal cual el nuevo mob, o sea, si nos ponemos a analizarlo bien, el mob se llama Warden, que en español significa guardián. Y pues normalmente así tal cual por la definición de la palabra y por como lo estamos viendo ahorita, un guardián ¿qué es? Es una persona o un ser o algo que resguarda otra cosa. Normalmente pues son tesoros, normalmente son cosas preciadas que pues requieran ser cuidadas. O sea, realmente no creo que sea un mob que te encuentres nada más en el fondo de las minas y ya. Yo creo que va a haber estructuras nuevas debajo de las minas en donde tú vas a poder ir a lootear cosas pues bastante interesantes que no vas a poder encontrar en otros lados. De hecho, aquí en el tráiler, en este pedacito que les puse, se puede observar que hay como una pequeña casita por decir de alguna forma. No parece que sea construida por un humano, realmente parece que es como artificial, bueno, que ya viene hecho. Y pues está muy interesante porque pues podremos encontrar más loot aquí del que ya tenemos normalmente pues en nuestro juego. Entonces probablemente en estas zonas, en estas cuevas, en estas como casitas que existen aquí dentro, podamos encontrar nuevas cosas que pues sean de bastante utilidad y que pues valga la pena pues bajar y hacer el trayecto de llegar hasta el fondo, hasta la profundidad de la mina y tener que enfrentarnos probablemente con este mob. Pero pues valdrá la pena, pues quién sabe que sea el loot que vaya a haber ahí. Puede haber cosas tanto buenas como épicas, no sé, tótems de inmortalidad, manzanas de noche o incluso es probable que haya nuevas cosas, nuevos ítems que no tengamos, que no conozcamos aún y que se nos vayan revelando poco a poco pues en lo que va durando esta jornada de información que van sacando a lo largo del tiempo antes de que salga la nueva actualización que es la 1.17 de Minecraft. Bueno, para los curiosos que tengan la duda de cuándo sale esta actualización, no tienen una fecha exacta, pero están diciendo que va a ser para el verano del 2021. O sea, sé que ahorita va a llegar diciembre más o menos, año nuevo, felices fiestas 2021 y después viene enero, febrero, marzo, abril y vendría más o menos por mayo, junio, julio más o menos, lo cual está bastante bien porque parece que cuando dicen 2021 falta mucho, pero realmente no falta tanto. Entonces creo que es bastante bueno, por julio es mi cumpleaños, entonces estaría excelente que sacaran la actualización por julio porque ahí va a ser mi mejor regalo que la vida me va a poder dar y pues nada, realmente es un mob bastante interesante. No sabemos qué poderes tenga porque seguramente no solamente nos va a alcanzar a dar unos guamasos, seguramente se va a poder cobrar velocidad cuando lo estamos atacando como por ejemplo pasa aquí en este video. También no sabemos qué pasa cuando lo matamos, no sabemos si explote, si nos suelta algún ítem especial, si haga algo interesante, algo que nos suelte algún ítem del juego que podamos utilizar para craftearlo y combinarlo con otra cosa y que nos dé algo así súper cool. No sabemos bien todavía, tampoco sabemos bien sobre estas estructuras que están ya en el fondo y qué cosas interesantes podamos encontrar dentro de estas estructuras y sobre todo que pues este mob pues al final es una edición bastante buena y nueva porque según yo o hasta lo que tengo entendido, no hay un mob que te mate tan fácilmente cuando traes armadura de netherite y en este caso pues este como pudieron ver lo mató súper súper sencillo de dos guamasos. Entonces bueno, habrá que esperar para poder ver qué es lo que sucede con este mob, habrá que esperar para ver qué cosas más nos van revelando sobre este mob y habrá que también esperar para ver qué es lo que está resguardando este mob porque los de Mojang siempre dejan pistas y en este caso pues es nada más y nada menos que el nombre. Entonces si se fijan todos los mobs o la mayoría tienen como nombres pues que hacen alusión a lo que hace el mob, por ejemplo el invocador, por ejemplo pues invoca seres y bla bla y te atacan y bla bla. En este caso es el guardián, el guardián que tiene que, o sea, ¿por qué no le pusieron de otra forma? ¿por qué no le pusieron, no sé, el monstruo de la cueva o el monstruo de las profundidades o algo así por ejemplo? Le pusieron al guardián por una razón específica y es que está resguardando algo. ¿Qué es ese algo? ¿Es algún tesoro especial? ¿Es cualquier tontería como, no sé, tonterías que te puedas encontrar dentro de un templo de jungla o del desierto? No lo sé, no lo vamos a ver dentro de unos pocos días o incluso meses, pero estoy seguro de que valdrá la pena y que será bastante interesante finalmente ver qué es lo que nos llegan a enseñar sobre este mob, su vitalidad, qué es lo que está haciendo ahí abajo en las minas y qué es eso que está cubriendo. También va a ser muy interesante ver estas nuevas estructuras que se puedan generar dentro de las minas y ver cómo le podemos hacer para vencer a este mob sin que nos mate y ver qué cosas nos dropea, que también va a ser muy interesante ver qué objetos raros podemos utilizar con este nuevo mob, que seguramente va a dropear algo bastante interesante, ya lo van a ver. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Yo aquí me despido, pero sin antes recomendarles este video que hice hace poquito, que es sobre los ajolotes en Minecraft. Para quienes no sepan, los ajolotes son un animal, pues creo que es mexicano el animal, sí es mexicano y está en peligro de extinción. Entonces lo pueden ir a checar ese video porque es un nuevo mob que van a añadir a Minecraft 1.17 y que tiene cualidades muy interesantes. Entonces aquí se los dejo por si no lo han visto para que vayan y lo chequen. Yo aquí me despido, no se les olvide suscribirse si es que no lo están, ya que es gratis, y dejar su like que pues nos ayuda bastante, bastante aquí en este canal. Entonces pues nada, yo les dejo aquí este video que les digo que les recomiendo. Y también les voy a dejar también otro del otro lado, de este otro lado, para que les aparezca aquí, de todo lo que viene nuevo de las minas, toda la información que sabemos hasta el momento de las minas, de la generación de minas y de pues los objetos y cosas que nos vamos a poder encontrar dentro de ellas, así como los biomas. Entonces pues nada, les dejo estos dos videos para que los chequen. Si no los han visto, yo aquí me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.